Música Me debo a ti en este momento No existe nada de más que tú No se doy a cabo, no se doy a pieza Es solo que brillo con tu luz Tú eres para mí, sé, sé que tú Ya hay reflexiones, no eres jamás No te amo, no te amo No te amo, no te amo No existe nada de más que tú No se doy a cabo, no se doy a pieza Es solo que brillo con tu luz Tú eres para mí, sé, sé que tú Ya hay reflexiones, no eres jamás No te amo, no te amo No te amo, no te amo, no te amo No te amo, no te amo No te amo, no te amo, no te amo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!